Dale, dale, play. Que te traten como una profesional, ya que tú te grabaste según tú, habladora sumaculada. Oye, la prensa, le dijo habladora, es un mal término para alguien que sea tan profesional como tú. Lo que pasa es que lo que están haciendo con la mano lo están desbaratando con los pies. Porque no hay contenido. Exactamente, yo pienso que el buen contenido, el buen comportamiento en los medios de comunicación se está empeorando cada vez más. Porque fíjate que grandes comunicadores como Kenny, que tú dijiste, como Kenny. Kenny es una tremenda profesional de la crónica y el periodismo espectacular. No tienes que lamber tanto y cada intervención. ¿Cuál es mi cámara? Tú sabes que ayer hubo un brollo con lo de Shanti y demás. Yo estuve llamando aquí todo lo demás. Bueno, pues ahora Richard le contesta a la Shanti y le dice, mira, le dice que se mire en un espejo. ¿A quién? Que él tiene derecho a decir lo que quiera, de ella y de cualquiera. Y hasta pone intredicho de que ella se graduara sumaculauden. Entonces, ya tú sabes, fuego por esa boca. Mira, Shanti, en el videíto que le hicimos ayer, de la entrevista que le hicimos a Shanti, que está en el canal de YouTube, búsquenla ayer sobre lo de Kenny Valdés y Richard Hernández. En el videíto que subimos, ella comentó, para Richard y para Kenny, léalo, como Shanti. No, espérate. Dos difuntos, cada vez que empiezo a tener un momento bonito en mi carrera, se enganchan a darme con la de mito. 15 años tirándome. Manejen su odio, frustrados, que nunca fueron duros, ni lo serán. Oye, Kenny y Richard, entonces, en el videíto que subimos hoy, volvió a comentar, en otro videíto que subimos hoy, Shanti comentó. Ah, pero es que le gusta el can. Sí. Ay, oye lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Oye. Ahí, ahí. Vamos, vamos, Shanti, habla. Ahí. Anciana frustrada. Ah, ah, Kenny. Tiene 20 años tirándome. Descansa. Tu dolor deja de tirar saliva. Ey, qué cuidado. Salina, Salina. A ese micrófono, nunca prenderás incoherencia. Oye, Shanti, eso lo dijo ella en el videíto que subimos, donde estábamos defendiendo a Kenny, yo defendiendo a Kenny Valdello. Usted solo, dama. Sí, ¿qué es lo que dice Richard? Ponlo ahí. Bueno, te voy a decir algo. En el corte que subimos, muchas personas están de acuerdo en la caballita que yo le di, por ejemplo, a Kenny. Tú eres una freca, tú, para faltarle respeto a Kenny, una profesional. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Una profesional. Mira el video ahí. Ah, ok, ok, ok. Dale, Richa, al hombre. Dale. Dije a ti, Shanti, ayer, que siendo chiquita, alta, bajita, gordita, como sea, yo no me voy a quedar callado. Anda, par carajo. Oye, con todo y la descripción que él está dando, eso es bullying. Dijo que no se va a quedar callado o callada. Cuando hablan de chiquito, bandi, de una vez sale. Lo cuidado, eh. Dale, dale, dale. El discurso cambió, los tiempos cambiaron, y hoy en día, de tú a tú, es debate y punto, y esto es contenido. Ok, ahí, ahí, ¿a usted le cae bien, Richard? A mí me da igual. ¿Y a usted? Depende. ¿Y a usted, Luz? Tú sabes que yo tengo un tema con esa situación. ¿Por qué? Potem, sigue, dale play, dale play. Dale play, dale play. Yo lo que no te voy a usar calificativos para insultarte diciendo que, maldita esto, maldita esto, cuero, eso yo nunca. Pero ya te lo insultaste diciéndole, gordita, enana. Y la va a insultar más adelante. Pero, ajá, pero se lo está diciendo. Pero y la va a insultar más adelante, o sea, no entiendo. Dale, dale. Y la insulta más adelante. Oh, sí, claro. Lo voy a usar para referirme a ti, pero después decirte de todo lo que yo entienda dentro de mi lenguaje comunicacional. Mal. ¿Por qué? Mentira. ¿El qué? Dentro del mensaje comunicacional, tú no puedes decirle a nadie lo que tú quieras. Eso es mentira. Es verdad. Eso es una falta de respeto. Lo voy a decir, mi amor, independientemente de que tú seas o no una mujer. Y lo que me molesta es que aparentemente... Claro, porque ahí hay que estar el dolor. El que, la rija, la rija, la rija. Lucas. ¿Por qué? Con esos tres flecos ahí. No, ey, ey, ey. Mal peinado. Ey, 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 ey. Tú no estás respetando a la gente que tiene trayectoria. Desvinculame, mi amor. No, no, no. Yo no voy a llegar ahí. Mira. Dale, dale, play. Ya, yo. Ya, yo. Que te estés y que te traten como una profesional ya que tú te grabaste según tú, habladora sumaculada. Oye, la prensa, le dijo habladora, es un mal término para alguien que sea tan profesional como tú. Ay. Yo no entiendo. Pero Richard es un profesional en su año. Atención, Nuria. Pues no sé qué es lo que está pasando con los profesionales de la comunicación en la República Dominicana. Oye, y que Nuria... Cada día más estamos peor y vamos echando para atrás. Yo misma me incluyo también porque yo entré aquí a estos medios bien, bien formal, con un léxico y ya estoy todo barrial. Pero es que me quilla, mi amor. Me quilla. ¿Tú estás barriotera? Totalmente barrial. No, no sé si. Y me pego del pico de botella. ¿Qué era lo que tú decías de Richard? Que si te cae bien Richard, si hace buen trabajo, si es profesional. Mira, lo que pasa es que lo que están haciendo con la mano lo están desbaratando con los pies. ¿Por qué? Porque no hay contenido. Exactamente, yo pienso que el buen contenido, el buen comportamiento en los medios de comunicación se está empeorando cada vez más. Porque fíjate que grandes comunicadores como Kenny, que tú dijiste, como Kenny... Es una tremenda profesional de la crónica y el periodismo de espectáculo. No tienes que lamber tanto y cada intervención está diciendo que ella esto y esto. Ella ya lo sabe. Tú la llames y se lo dices. No, 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 no. Es por aquí que hay que decirse. No, lo que yo te estoy diciendo es... Que yo defiendo lo que hay que defender. Que si son tan profesionales, Kenny, Richard, entre muchos otros, no deberían entonces rebajarse con los que no lo son. Y usando términos despectivos, ofensivos, en donde deberían ser sus palabras perfectas, sus pensamientos perfectos. Porque ellos son perfectos. ¿Qué dice Ale? Es penoso. Toda esa categoría de programas que se instaló, te lo reitero, en torno a la música urbana, ya eso se cayó. No. Ahora no hay contenido. Si el alfa, si el lápiz, si el chachón, si el honguito. Nada de esa gente está produciendo material para ellos. Ahora ellos han querido destriparse. Todo esto, el cuero y pájaro. No, 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 no. No, 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 no. Porque no tienen otro contenido. No, 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 no. No, no, con conato. No, 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 con conato. Que si tú lo tienes, que lo chiquito. No, no, cuidado. Que cuando me pegó los cuerdos, estaba conmigo. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Porque estamos un país de fruta. Pero si tú buscas esos contenidos, eso es lo que la gente busca. La sociedad está en deterioro. Eso es lo que la gente comenta. Eso es lo que la gente quiere ver. Y se le está dando lo que la gente quiere. Si no hay resultado, no lo hicieran. Por eso te dice. Tú crees que venían, mira, mira, Germán. De todos estos semilleros. Este es su último año como procuradora. Hay otro arte que comentar. Hay otro arte. Lo que pasa es que este arte de cuneta. Esa es la noticia de hoy. El arte de cuneta. Pero la gente está con el chisme de Alberto Vargas. Alberto Vargas. ¿Por qué ustedes le dan eso? No, no. Porque le dan eso, no. Mira, lo que... Eso es lo que la gente comenta y da like. Si Jailene te pagara lo que tú has hecho por ella. Miren lo que dijo Chanti en el día de ayer en la entrevista que le hicimos. No te quedes callado, mi amor. Lo que dijo Chanti en la entrevista de ayer que le hicimos. Pero gente mediocre como tú, Kenny, y como tú, Richard, no sirven. Espérate, déjame llamar a Chanti. Y yo le puedo decir algo a Chanti. Porque en el entretenimiento uno la había pegado nunca. Entonces, ¿qué mierda tú estás hablando? Haga con Kenny Valdés y Richard Hernández porque los términos que utilizaron en tu contra fueron muy directos. No hables mierda, enana del día. Oye, que se perla. Oye, mi amor. ...de toda la vida. Son media hora. Cuando ellos necesitan subir el rating, ellos les encantan mencionar. Y no me gustó la forma en que Kenny Valdés se dirigió hacia Antellam, hasta enana. Pero su falta es que la opinión de Kenny para mí no tiene ningún tipo de importancia. Honestamente, ¿tú sabes por qué? Porque no tiene credibilidad. Tengo página para la izquierda. Tengo escuela, lo que le falta a ellos. ¿Por qué tú dices que ella no tiene credibilidad? Porque una persona que no se la da, quien se la tiene que dar, pierde credibilidad. Porque una persona que se coge las cosas personales no tiene credibilidad. Ahí es que yo soy. Ustedes, la gente de los medios, las figuras lo odian. ¿Por qué tú no te acuerdas que lo único que tú ibas a era a las ruedas de prensa a tomarte fotos con los...? Ella dijo que tú solamente vas a las ruedas de prensa a hacerte fotos con los famosos. Es que yo no voy a ruedas de prensa. Lo que ella está hablando es en 18 años de eso, cuando yo estaba en la universidad. De eso es que ella está hablando porque es que esa señora puede ser abuela mía. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo iba a las ruedas de prensa. Entonces, como yo iba a las ruedas de prensa y yo estaba estudiando en la universidad, ella ya era una señora que estaba ejerciendo porque es que ella puede ser abuela mía. Y tiene mucha cara, ¿verdad? Richard Hernández dijo que tú no sabes hacer entrevistas, que tú coordina bien las ideas. Pero es que a mí no me importa lo que Richard diga porque lo que Richard dice y nada es lo mismo. ¿Entiendes? O sea, Richard para mí no representa ningún interés en yo preocuparme por su opinión. Entre tanto, no me interesa ninguna gente. Pero nunca van a tener respeto, respeto que tengo yo. En tu entrada al edificio negro, que ya, di que eso está, tú tienes un pie allá. Ah, no, para nada. Yo estoy demasiado feliz con Jessica. Yo soy una gente muy leal. De hecho, te cogí la llamada porque eres tú y te respeto y te quiero porque tú tienes trayectoria. No número, di que número, que más número. No tienes trayectoria y tienes respeto. Esa colita. Ah, no, si yo no le dejaba eso al final ahí. No soy yo. ¿Quién hizo ese corte? ¿Quién hizo ese corte? Es yo, compañero. Porque yo nunca he visto a Kenny así como en la miniatura. Nunca le he visto peinar, nunca le he visto maquillar, nunca le he visto así. ¿Dónde tú sacaste esa foto? ¿Fue Photoshop? No, pues es Kenny Valdés. No, no, esa no Kenny. Pero Kenny Valdés se va a la ama en tu poli. El ego de Aychanti, de que para ellos tener vaina, tienen que hablar de ella. ¿Para tener qué? ¿Para tener qué? ¿Para que tú tienes un álbum pegado? ¿Quién es a Chanti? Que es que ya ha hablado de ella para los dos programas. No, Chanti lo que ha dicho. ¿Quién es Chanti? No, la Chanti. Pero mira cómo tienes rápido a Kenny Valdés y a Aricha. Disculpa. Joder, eres tú que estás reproduciendo esos dos 30 segundos. Oppenheimer, Oppenheimer. Ella lo que ha dicho es que cada vez que ella está haciendo algo bien, que le está yendo bien en algo, bien en todo. En todo no. ¿Tú me entiendes? Dos profesionales del espectáculo. ¿Tú me entiendes? Entonces ella lo que quiere decir es suéltame, déjame también labrar mi propio camino. Bueno, aquí hay espacio para todos, para lo bueno y para lo malo. Pero que labrar el propio camino no puede ser insultando. Ella le dijo a Kenny, tú viste lo que ella le dijo a Kenny, que le insultó y entonces Kenny respondió y ya está respondiendo. Entonces, la que es la traviesita del todo es Chanti. A mí me hubiese gustado que tú le digas eso en la llamada. Mira la ahí peinada, tú dices que no la ves. No, eso es Photoshop. No, no. Eso ella fue un estudio y le hicieron todo. Bueno, pero está peinada. No, 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 no. ¡Vámonos para el WhatsApp! Gente, ¿qué dicen? ¡Oye! No, 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 no. Ah, era marchada que teníamos que irnos. El WhatsApp, aquí está el otro miembro del programa. El señor Papi Jordan. Cobrando en dólares. Buenas tardes, saludos, equipo. Yo aguanté esos 15 minutos aquí. ¿Tú tienes 9 minutos ahí, muchachos de Dios? ¡Mira el tiempo que él tiene ahí! ¡Dime! ¡Adelante! No, yo aguanté 15, 25 minutos aquí porque yo voy a una reunión ahora mismo política. Discúlpeme porque vamos a ganar con 70%. ¡Eso, es verdad! Voy aquí con Carolina. Carolina nos está visitando hoy. Tenemos una reunión a las 6 de la noche y voy a entrar. ¿Carolina Mejía? Te voy a mandar información, Obadi. No, no, a mí no me mandé nada de Carolina. ¿Para qué? Pero venga acá. ¿Para qué? Ni el comercial. Ok, ni el comercial tampoco te mando. Ah, ese sí, ese sí. Mándamelo al correo. Mira, Lucy está bonita. Se ve bonita. Qué lamentablemente que ustedes la tienen en una esquina. En vez de poner en el medio. ¡Ay! Oye, Lucy. Es que me gustan las esquinas, mi amor. Se ve entonces, se ve como que en el grupo. Uno de ustedes, dos medio raros, medio... Yo, yo, yo. El que está en el medio. Esos blanquitos así son medio raros, ¿sí? Sí, sí. Son flojos. Estamos de acuerdo. Después de flojos. Mira. Mira, Juan. Eso da vergüenza. ¿Tú eres Tim Chanti o tú eres Tim Kenny Valdés? No, yo no soy Tim... Yo no soy... Perdón, espérate. Mi respeto para Kenny Valdés. Trayectoria. Ah, lo arreglaste ahora, eh. No, espérate. Porque estaba confundido. No, 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 no me acordaba de Valdés. Es una profesional junto a Ibar, y yo lo escucho de hace mucho, de muchachos en Neón, cuando tenía su programa en la tarde, el sábado, y yo creo que se merece respeto. Y yo creo que estos comunicadores ya, como la Chanti, Larga Data, ya, no deben buscar sonido así, porque tienen muchas personas que lo siguen, y no pueden quedar en lo que es lo urbano, porque eso no es espectáculo, lamentablemente. Se está volviendo una selva urbana todo. Y yo creo que... ¿Qué es eso? Que llegan a una conclusión de amistad, que tienen mucho público que lo siguen, y respetan la trayectoria. Igual que en México, los artistas se respetan por su trayectoria. Es como los militares se respetan el rango que empezó primero, y eso deben ser los artistas, los atletas y todo el mundo, y los políticos. Ahora, quiero mandarle un mensaje a mi tía, que está en sintonía ahora mismo. ¿A qué? ¿Cuál tía? Algarita Cedeño de Fernández. Algarita Cedeño de Fernández.